Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a con que equipo juego FUT Champions Lo vais a decidir vosotros, os voy a poner una encuesta en la descripción y os voy a enseñar lógicamente los dos equipos Y por qué me gusta uno y por qué me gusta el otro o lo que sea, ¿vale chicos? Yo os lo voy a proponer, quiero que vosotros votéis, quiero que vosotros decidáis Y nada, sin más, vamos a ver los equipos, a ver qué os parecen y vamos a darle cañita al vídeo Compra tus monedas en fifacoin.com con su nuevo método antibaneo Con el código PUMUS tienes descuentazo, ya sabes, todo en la descripción Y si quieres los mejores sobres fifajackpot.com, con el código PUMUS te dan 20% más de puntos Bueno chicos, estamos por el juego, por cierto aquí he votado a Joao Félix No sé, he cogido a Joao Félix, me parece para mí mejor Y vamos al equipo, madre mía, cómo me van los joysticks Tenemos este equipo que lo subí el otro día, la verdad es un equipazo y como podéis ver Pues tenemos aquí a Cristiano Ronaldo Tenemos a Alisson que me parece muy buen portero, lo que he probado Y la verdad estoy contento, tenemos un pepo de defensa, como podéis ver Tenemos a Walker, ahora ya les estoy dando mucha caña en Rivals 10 partidos de Walker, 43 partidos de Van Dijk, 35 de Varane, 66 de Mendy, Werner 38, 82 goles, no hagáis caso a eso, lógicamente Werner No voy a marcar en 38 partidos, 82 goles y 38 asistencias Pero bueno, ya sabéis que están los desafíos y tal Y eso, 41 partidos, 81 goles con Kylian Mbappé 46 partidos, 23 goles con Engolito Kanté, tremendo jugadorazo 50 partidos, 15 goles de Lucas Moura, pero muchas asistencias Luego tenemos a Fabiño, ha marcado 5 goles Fabiño, cuidado, eh Y no son de penalti, aunque tiene 800 de penalti Y luego Neymar, 44 partidos, 23 goles Bueno, Fabiño ya os digo que este año soy fanboy FIFA 20 se fue un poco a la F FIFA 19 era muy top, el de 84 puede ser No me acuerdo la media, pero bueno, era muy top aquel Fabiño Se utilizaba mucho e iba muy bien Este Fabiño también va muy muy bien Aunque le veáis 67 de ritmo, a ver, con defensa, con sombra Sube bastante el ritmo, pero bueno Tampoco es que se vaya a poner con 99 de ritmo, ¿no? Con sombra, pero bueno Me gusta mucho, Kanté, ya sabéis que siempre es el que No sé si debería de fichar algún, yo qué sé, un... Lo diré, chicos, podemos vender a Cristiano Cristiano no está en el equipo, está en el banquillo Pero no está en el equipo, lo compré por comprar y ya está Podríamos fichar aquí a Esien, Petit Mirar, es que voy a ir a medio, no sé cuánto seguirá, ¿eh? Pero bueno, tengo un millón trescientas Más un millón y medio de Cristiano Dos ochocientas, más trescientas o doscientas de este Unos tres millones tenemos disponibles, chicos Así que podemos hacer cositas interesantes Además puedo vender incluso a Werner Tenemos jugadores para vender a tope Pero bueno, este sería el equipo tipo Este ya, pues bueno, esto ya es más meta Es un equipo, pues, para competir Yo no compito, soy muy malo Soy muy malo, chicos, pero bueno Me gusta el equipo y está bastante, bastante chingón, ¿eh? Pero vamos a ver la opción barata Porque claro, diréis, que es que claro Pumus, vais con estos equipos Los equipos estos de cinco millones No todo el mundo se los puede hacer Y por eso vamos a hacer la opción De que posiblemente Este va a ser el equipo A Quiero que lo sepáis A, en la descripción lo vais a tener Vais a elegir Y este va a ser el equipo A Y vamos a ver un equipo El cual, pues, más o menos, más o menos Casi todo el mundo puede tener Bueno, chicos Y el otro equipo que os propongo Bueno, aquí, por ejemplo Alisson no debería estar Y Varane Podemos hacer un cambio por Condé ¿Eh? Por Condé me gustaría Incluso lo aceptaría, ¿vale? Pero bueno Es que Mendy y Varane Me parecen lo mejor de lo mejor Y luego, como podéis ver Pues bueno, no tengo toda la química Tienen ocho y ocho Así que por eso estos dos Se podrían cambiar Yo que sé, aquí poner a Kepa O cualquier cosa Pero ya os digo Bueno, de hecho, mira Vamos a poner a Kepa Voy a quitar aquí a Alisson Que es que lo tengo por vicio, chicos Lo tengo por vicio Pero aquí podemos poner Pues mira Vamos aquí a porteritos Kepa Vamos a Kepa Todos con 10 de química Perfecto, ¿vale? Semedo Me parece brutal Brutal, 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 brutal Luego tenemos A Rudiger Que bueno Pues con 70 de ritmo No es que me parezca tanto Pero bueno Le pondría sombra Creo que este es el que he utilizado Sí, 13 partidos Lo he utilizado bastante Y me gusta Me gusta Pero tampoco es para valer Lo que vale O sea Este tío estuvo extinto O sea, valía Más que Que yo que sé Así que Bueno Se podría buscar Una opción mejor aquí Pero bueno De momento Así Varane, Mendy Son fijos Luego tenemos a Sisoko Como MC Defensivo Más defensivo Sería Fabinho Porque jugaría Con esta misma formación Los tengo así Porque así no cambio De posición A Fabinho Luego tendríamos a Fred Me considero fanboy Este tío Es buenísimo O sea Todo lo que veis aquí 12 partidos 6 goles 5 asistencias Es en rival O sea Jugando de MC O sea Juego 4-3-2-1 ¿Vale? O sea Esta es la opción 4-3-2-1 Para jugar FUT Champions Ya os digo Fred sería Titularísimo Sisoko Lo mismo Y Ya sabéis Me declaro fanboy De Fabinho Este año Werner delantero Centro Único Y luego Repetiríamos Con Lucas Moura Que me parece brutal Este año Y con Berwin Que me parece Muy Muy bueno He jugado 4 partidos Un gol Dos asistencias Una amarilla Está muy bien Seguro que ha marcado más Porque he jugado amistosos Y no cuentan Pero bueno Como podéis ver Pues me flipan bastante Estos jugadores Así que esta sería La opción B Yo creo que es bastante viable Empezar el primer FUT Champions Porque bueno A ver Aquí os he incluido a Varane No porque todo el mundo Se pueda permitir un Varane Pero básicamente Me salió En un sobre intransferible De estos que te dan Así que bueno Considero que es un jugador Pues bueno Que si tienes suerte Y te toca Pues mira Esta plantilla Y este también Me salió en un sobre Bueno prácticamente Todo me ha salido En sobres Todo este Que me costó 45.500 Y este Pero bueno Son jugadores Pues que Te pueden salir En sobres Y no hay aquí Grandes estrellas Neymar Mbappé Van Dijk Que si bueno Son los que están aquí Los típicos que están aquí Y eso chicos Así que Os voy a dejar Las dos opciones En la descripción Quiero que me digáis Cual queréis Yo empezaré Por la mañana El FUT Champions Ya veremos Con que lo empiezo Y con lo que queréis Que acabe El FUT Champions Que será el domingo Y el lunes Así que estas son Las dos plantillas Vamos a dejar El vídeo por aquí Espero que os haya gustado Mucho Que dejéis un pedazo De like Que os suscribáis Y nos vemos En la próxima chicos Chao Chau 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 CC por Antarctica Films Argentina